qué tal les saluda carlos vamos a hacer un análisis para buscar oportunidades para esta semana el día de hoy tuvimos un movimiento muy pequeño que está el euro dólar americano es una vela doji la estamos amplificando para que se vea más claramente pero comparen el rango que veníamos teniendo en las otras velas y el movimiento del día de hoy tenemos lo mismo en el americano y japonés libra esterlina movimiento muy pequeño qué se debe esto bueno tuvimos un día festivo en los bancos de alemania y por lo tanto tuvimos un día bastante lento al abrir la sesión americana hemos tenido muy poco movimiento y muy poco volumen será una señal clara de una de dos no hacer trading en el día de hoy o ser mucho más estrictos en nuestra selección porque cuando tenemos días estivos en europa o en eeuu tenemos muy baja volatilidad muy baja liquidez muy unos movimientos muy pequeños y es mejor no forzar trades tan importante es saber cuándo realizar trading como es cuando mantenernos alejado del mismo o ser mucho más estrictos en cuanto a las oportunidades que podemos tener esta semana los dos días más importantes al parecer al ver el calendario es el de mañana miércoles tenemos aparte de noticias de alto impacto para la libra esterlina y el dólar americano tenemos declaraciones del presidente del banco central europeo y también de la jefa de la reserva federal será muy importante estar al pendiente de estas declaraciones suelen causar alta volatilidad su principal impacto será en el euro y en el dólar americano al ver el euro dólar americano vemos que después de los hombros y cabeza que tenemos aquí que deseamos que estábamos buscando y buscamos oportunidades para posicionarse en venta corta ya hemos visto la corrección hacia la media mil 50 periodos como habíamos proyectado se ha detenido aquí el movimiento ahora lo que vamos a esperar es durante las noticias tenemos un movimiento alcista y después vemos rápidamente una reversa con una vela martillo invertida una vela envolvente bajista sería una nueva entrada para reanudar nuestras posiciones en venta corta eso en el caso del euro dólar americano dólar americano dólar canadiense también está a un nivel importante tuvimos una corrección hacia estos previos niveles y recordemos que se ha fortalecido mucho el dólar canadiense por el aumento en tasas de interés también tenemos aquí señales fuertes de venta como esta vela envolvente que dio origen a este movimiento bajista la corrección tiene rangos que se ven pequeños se ve más débil la corrección que el movimiento bajista y ha llegado a un importante nivel de resistencia también tenemos noticias importantes que hay que tomar en cuenta como son el viernes cambio de empleo para canadá y también el jueves balance internacional para canadá marcado como de alto impacto lo mismo de tener una señal bajista fuerte vela martillo vela envolvente y esto lo sincronizaremos más que nada de una gráfica de una hora o 15 minutos tener esas señales aquí reanudaremos nuestra posición en venta corta en general hemos estado buscando trades a favor del dólar canadiense y venta corta de las otras divisas cuando vemos debilidad como el pasado viernes que teníamos un movimiento de corrección bajista en el euro seleccionamos como mejor opción el euro canadiense que entramos al final del ciclo para la corrección alrededor de 31 pips en un par de velas el movimiento fue mucho mayor en el euro canadiense que en el euro dólar americano por la fortaleza que tenemos ahorita del dólar canadiense y es nuestro plan para esta semana